¿Qué te pasó? ¿Se te pasó el tiempo? Mira, me lo quemaste. Yo no puedo creer esto. Yo no puedo. Esto es un chiste. No, esto no es verdad. Mi amor, se te volvió a pasar el tiempo. Mira, mi amor, me lo quemaste. Por segunda vez. Tú me odias. ¿Qué es lo que pasa contigo? Al empleado que me esté quemando mis sándwiches, reportate. Reportate porque tú me odias. La Pichadera. Un nuevo día, un nuevo episodio. La misma Pichadera. Ando con Carla, que me está acompañando. Y tenemos a Karina Michele. ¡Ah, qué fue! No, no, vamos a poner el clip de los videos de ella porque es que van a saber. Y sus papones se van quemando. ¡Ay, no! El odio de los fast food es Karina. Me odian, yo no me atrevo. Yo no me atrevo a pisar un McDonald's. ¿Qué hablo? ¿Tú no has ido a comprar y te han dicho algo? Literal, yo los otros días fui, no estaba ni en un McDonald's. Fui a Plaza de las Américas, estaba comprándome un sándwich en otro fast food. Y literalmente ellos estaban así mirándome. Estaban así. Y yo, ¡ay, no! Y cuando llego ellos me preguntan. Ellos me dicen, ¡ah, tú eres la del pan quemado! Y yo, ¡ah, tú eres bautizada por el pan quemado! Y yo, ¡no me lo quemes! ¡A un tictón! ¡A un tictón! ¡No me lo quemo! Y va a salir. No, vamos a poner ese clip ahora para que la gente... ¡Por favor! Karina, ¿cómo tú empezaste con esos videos? ¿Fue uno, te salió uno y dijiste, esta es la línea que voy a coger? ¿O tú lo planificaste antes de...? ¡Hacho, no! Yo empecé a hacer videos hace como dos años y medio. Y yo tenía una primera cuenta, que esa cuenta yo llegué al millón de seguidores. ¿En tictón? En tictón. Y tictón me bloqueó esa cuenta. So, entonces... ¿Y por qué? No sabes. Por... No sé, como que... Te digo muy fuerte. No es fuerte, pero como que era... Ay, no sé cómo... Según ellos. Ay, que tú haces un movimiento como paranormal. Que parece como de misterio. Es la nevera. Es la nevera. Es la nevera. No, y el otro que era así. La esorcista y es la esorcista. Emily Rose. Así como la... En verdad, yo me molestaba porque mi contenido no es un contenido sexual. No. Es un contenido... Creo que es un contenido familiar. O sea... Y pues... ¡Mico! Y entonces, pues yo... ¡Hacho, me borraron esa cuenta y yo me deprimí con cojones! De verdad. Y empecé después... No, me abrí una cuenta como seis meses después. Y entonces... ¿Ahora te vas a hacer el contenido? Sí. ¿Y cuál fue el primer video que tú hiciste? ¡Hacho, fue un video! Yo estaba hablando como que... Era como hablando a las mujeres. Como que autoestima. Como que... Pero no eran personajes. ¿Era normal o era mezcladito? Era diferente. Era más motivacional. Motivacional. O sea... El tuyo... La comedia vino después. O sea... Estaba... Era como que... Era un personaje... Pero era más como que... Mis videos de antes eran más como motivacionales. Ok. Y entonces... Pues como que lo fui... Y yo dije... ¡Ay, no! Hacho, a mí me encanta hacer reír a la gente. Como que voy a meterle. Y empecé a hacer videos como que... Pero... Pero... Hacho, fue un proceso. Porque yo hacía videos antes y a mí me daba mucho cringe. O sea, fue un proceso como que... ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Hacho, es que yo hacía... Yo antes subía videos a Instagram. De seis minutos, ocho minutos, diez minutos. Y a mí me daba un... ¡Ay! ¡Un cojón de cringe! Porque ahí a mí me seguían como que yo... La cuenta de Instagram aumentó como que... En un mes. Ok. Como que yo solamente subía contenido en TikTok. Entonces... Y yo te encontré en Instagram. En Instagram. Pues yo... Cuando yo renuncié de Tijuana... Yo dije... Yo me quiero dedicar fur a esto. Entonces cuando... El 13 de julio yo tenía solamente siete mil seguidores en Instagram. ¿Y ahora vas? Y yo... Ya casi como noventa mil. ¿Qué? ¡Diablo! Noventa mil. Y sacando... Como en un mes. En un mes. Sacando cuánto... ¡Diablo! Diario. ¿Uno diario o qué? Sí. Es que como que... Yo literalmente renuncié de Tijuana. Y yo dije... Diablo. Yo necesito aumentar. Yo necesito crecer. Mi cuenta de Instagram. Porque es algo que te gusta. Ajá. Entonces como que yo nunca subía contenido a mi Instagram. Porque ahí me sigue mi familia. Mis amistades. Era más personal. ¿Qué? Todos los hombres con los que yo he hecho más en Tinder hace mil años. Y yo mi ganado. Se va mi ganado. Lo espanto. ¡Ay! Tú decías... Aquí todo yo soy seria. Sí. Yo dije... Yo dije... Ay, que se joda. Yo voy a empezar a subir contenido y ya. Y yo dije... Voy a subir todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Hasta que lo conseguí. Ya voy. Ya casi llego a los cien mil. Y venga, Karina. Todo lo que te pasa. O sea, lo que tú cuentas, te pasa. Liderar, sí. Te pasa. Sí, sí, sí. Es que la gente piensa que no. Pero... No, sí. O no le pasa nada de cosas bien locas. A hecho, sí. Y en verdad me pasan cosas. Hay otras cosas que me pasan que no cuento, pero... Pero sí. Pero ahora mismo ya tienes el chip de que... Te pasa algo y ya tú estás... Estoy loco. Llega la grabada de un video. Liderar, liderar. Para que no se te vaya. Para que no se te vaya. Porque es que tú tienes que andar con una GoPro. Así, para que andes todo el día grabando todo lo que... Porque... A hecho, sí. Oye, pasan unas de cosas. Yo, por lo menos, tengo un hijo. Y a mí me ha pasado unas de cosas conmigo. Y tú sabes por qué la gente piensa que no. Pero la vida es una comedia. Yo todo, por ejemplo, como que a mí me pasa algo. Y ese mismo día, en el momento, como que... Todos los videos que yo hago es porque en el momento lo pensé. Como que lo pensé en el momento y yo, diablo, tengo que grabar esto. Entonces, yo lo imagino todo. Como que yo lo imagino todo primero. Yo me río. Y yo, diablo, esto se va a hacer viral. Yo voy a grabar esto. Y cuando se va a virar, te mete en el pecho. ¡Paso! Yo lo vi. La nena me está rompiendo. Yo lo vi, yo lo sabía. No, no hay mayor satisfacción que cuando tú te imaginas algo, lo creas y ves la reacción. Lo que tú sabías que iba a pasar es que te dices, diablo. Que lo imaginaba. Esto tú lo proyectas. Yo estoy loco. Hay un montón de locos más como yo. Claro, tú sabes lo que pasa. Que tus videos son bien naturales. ¿Entiendes? O sea, yo he visto videos. No, es lo mismo nada más. Yo he visto videos como que se ven bien montados. O como que lo estás forzando. Lo estás forzando. No, no, tú sabes que... Que me confundiste. Yo no sé ver si... Si era seria. Si era seria o no. Si era seria o no. Ahí hasta que vi un story y dije, oh, espérate. No, no, no. Ahí es que... Oh, o sea, ella lo prende. Y yo veía las fotos y decía, puñeta, pero es que ella... ¿Sabes? Para mí tus videos eran más reales que tus fotos. Tu seriedad de las fotos, ¿verdad? Es que la gente me conoce. Como que sí. No la encontraba. Definitivamente no. Que al menos que el que te conocía anteriormente era al revés. Te veías... Te conocías de serio a ver eso. Pero yo no sé. Ha venido alguien a decirte... Este, como que yo no sabía que tú tenías ese helado así. O el que te conocía ya sabía que tú hubo así helado así. Sí, me ha pasado. Pero también me ha pasado, por ejemplo, que se me hace... Ya lo sé, me fue de mierda. Eso es bien yo. Bien yo. Bien yo. Ahora sí, ahorita no. Tú no has visto mi teléfono. Ay, qué mierda. Tú no has visto mi teléfono. Si tú lo dejas ahí. Y mira ahí el teléfono en la mano. Mira, ella está con el video de... No voy a mencionar que el consejo que me dio mi padre. ¿Y cuál fue el consejo que te dio tu padre? No sé ahora, no me acuerdo. Ay, yo. Todo el tiempo, todo el tiempo. No sé qué, yo bien cabrón, no. Yo no. Eso no es que un personaje. Yo no soy así. Y ahí me mito. Se me olvidó lo que... Ya no me lo acordaste. Dale. Zúbalo. O sea, como la gente ya está... Como la gente ya está acostumbrada a verme así, como que... So, después cuando yo quiero hablar normal, se me hace bien difícil porque los videos o tienen menos views o la gente me dice como que... Ay, qué raro, como que verte así. Verte más tranquila. Verte más tranquila. No lo tomas. Es como tú ahora mismo escuchar una canción de Joel, que sea una conciencia ahí, un bolerazo. Tú quieres algo mocoso, así, ¿no? O sea, energía. Tiene el perreo. Entiende que... Real que sí. Porque ya tú... Ya esa es tu imagen. Sí. ¿Entiende? Y es parte de mí, como que... O sea, es parte de mi personalidad, pero obviamente yo no soy así todo el tiempo. Tampoco soy así. Como que en la vida... O sea, pero sí es parte de mí. Yo soy así, como que... Y se te hace ahora difícil. Tienes una conversación en serio con un pana, con... No sé si tienes pareja, un pretendiente o algo y... Y se te hace difícil que lo tomen en serio. ¿Se creen que es jodiendo todo el tiempo? Mira. No, por lo menos mi... Como que la gente que me conoce, me conoce. Y sabe cómo yo soy. Ok. Que ellos saben, yo puedo hablar como que... Fluyen. Es que la gente... Yo soy... Cuando yo tengo que ser seria, yo soy seria. Claro, claro. Pero sí, como que la gente... La gente que me conoce, me conoce. Y yo puedo hablar y ellos me toman en serio. Y la gente jura también. El que no sabe, se cree que es que vivió 24-7 así. Sí. Que como el que canta de rastrillo, perre y eso, la gente jura. No, eh, tipo, está 24-7 chingando. Gracias. Es una máquina. Gracias. Y el tipo está quizá ahí durmiendo allí. Emboyado, derretido todo. Todo derretido así, no está haciendo un carajo. El tipo durmió todo el día. Todo el día, todo el día. Y es una máquina, y es una máquina, a excepción las canciones. ¡Dios! Te va el carajo. El tipo es una máquina. ¿Verdad que edad tú tienes, Karina? Yo tengo 25. Todo el mundo me pregunta eso, todo el mundo piensa que... Parece menos. Parece menos, sí. Yo también como 22. Sí. Me dicen 20, 21, 19. Claro, yo me reí con el del ginecólogo. A shop. Ay, vete pa'l carajo. Vea que ahí no te han dicho la familia tuya. Ay, ahí te mandaste ninguno. Es que en verazón. Yo he tenido problemas con eso porque mis papás son un poquito más conservadores. Ok. So, yo he tenido problemas como que... Suele suceder que cuando la persona vacila, los pais son un... Sí, sí. Y eso que dijiste, por ejemplo, mi amistad en mi familia, sí se me ha hecho difícil, por ejemplo, como que hacerle entender como que yo quiero que este sea mi trabajo. Este es mi trabajo ahora. Es lo que me gusta. Entonces, como que la gente, pues por lo menos mi familia, mis amistades, como que no entienden eso. O como que, ah, es un hobby. No, es mi trabajo. Como que... ¿En serio? Sí, como que... Mira, nosotros hacemos esto del podcast igual, de los viejos míos. Y hice una... Yo no sé si tú lo llegas a estar alcalde. Nosotros hicimos una con el alcalde del pueblo de nosotros. Y ahí el viejo mío como que... ¿Lo que yo en serio? No, como que... Mira, pero... Como que... Ay, no, ¿esto es serio? ¿Tú te crees que estoy yo aquí? Es que es como hablamos ahorita. A veces hay personas que te bajan. Sí. Y tú dices como que, puñeta, si yo lo siento de alguna forma, porque tú quieres... No, y es difícil, es difícil. Algo yo siempre he tenido claro. Como que, si tú tienes una visión, tú no tienes que sentarte a explicarle a todo el mundo cuál es tu visión. Mira, yo la voy a ejecutar. Tú lo, exacto. Siéntate, vas a mirar. Y ya. Exacto. Porque a mí, gente, cuando empezamos al principio era más. Ah, bro, pero tú vacila, pero tú también tienes... Sí. En serio, y yo veo que en el podcast solamente estás vacilando. Papi, tranquilo, va a ver. Yo tengo la visión. Esa. Cuando llegue lo demás, tú lo ves como... Como residente con el sándwich de salchichas. Se metió por ahí. Ya lo estoy. ¿Entiendes? Y después el tipo sale que si haya... ¿Cómo se llama? Latinoamérica y todos esos temas. Él no quería hacer sándwich de salchichas. Él no quería hacer el atrevete nada más. Tiene tensión. Deja meterme por ahí. Pues yo lo veo así. Que es difícil que entiendan tu visión. Sí. Ejecútala. Es un proceso. Y el tiempo va a... Todo es un proceso. Todo es un proceso. Y si es algo que te gusta a ti, es a ti que te tiene que gustar. Exacto. ¿Entiendes? Tú sabes cómo tú lo vas a hacer. Sí. Ya. Y mucha gente como que yo he hecho un montón. Como que me dicen, no, que tú no lo vas... Y he hecho, como que he logrado muchas cosas. Y está funcionando porque ahora mismo nosotros... Yo no soy de estar tanto en TikTok ni nada. Y a mí no fue... Yo subo mi contenido como que yo no estoy pendiente mucho a los contenidos de la gente. Exacto. Yo subo mi contenido y... Uno está tan metido en lo de uno que uno está ahí bregando. Y me llegó. Y me corrió. Dije, liantre, qué duro sería. Es más, yo primero miré cuando vi la jerga que era de acá. Porque es lo primero que yo... Ah, DPR. Ah, vete pa'l carajo. Porque también puede ser DPR viviendo... Ah, en Instagram. Yo miro las casas. En Instagram. Si veo una casa de esas de Florida, de qué sé yo. Ya, sí. O sea, un patio raro de conérico. El de Sombo. Exacto. Ay, perdón, perdón, perdón. Pero la gente me pregunta mucho si soy DPR o soy de República Dominicana. Ok. Pero soy DPR. Es DPR, es DPR. Cuando yo vi eso dije nada. Ah, aquí hay talento también. Ah, claro. No sé. Lo quieren hacer como escondidito. Y aquí hay mucho talento. Achoso. Aquí hay mucho talento. Real que sí. No, y que ahora mismo, que duro, como eso de las redes sociales te permitió esa esquina sin tener que... Es porque yo lo veo así. Yo vengo a trabajar, jodo aquí, soy yo y ya, si hablo yo. Pero salir, ya, yo no. Claro. Tengo la mente... Puede ser que, como tú dices, se me ocurre algo, diablo, para el podcast está duro todo. Pongo el audio, le tiro a Yomo, Yomo, esto y esto, ya. Pero no es que estoy 24-7 con el personaje caminando por ahí. Claro, sí. Entreguirme a una persona. ¿Tú sabes lo que yo digo? No, te puedo ir. No, tú sabes. Es como las redes sociales te dan la oportunidad de tú darte a conocer. Porque tú sabes, maybe, si esto no existiera, tú, ¿verdad? Digámoslo así, no llegaría a nada porque es difícil darte a conocer. O llegar a un lugar donde maybe un comediante... Pero las redes sociales, el poder que tiene. Sí. ¿Entiendes? De darle a conocer el talento de la gente por las redes. Eso está cabrón. Eso está cabrón. Y te da el valor porque tú sientes... Por ejemplo, tú puedes hacer ese video, pero que se joda, tú lo pusiste ahí. Y ya, tú sigues con tu vida acá y como que hay cosas que uno dice... Diablo. ¿Será? Ya, tú lo pusiste ahí. Y después, cuando te metes al otro día o algo y ves ese revólito y dices... Diablo, cuñeta. O hay gente que se identifica. Es como el diablo y eso. Yo digo que las redes sociales es como jugar con ellas, no que jueguen contigo. Hay gente que las cogen tan a pecho y lo que está ahí, yo no lo veo real. Yo estoy haciendo un contenido que va a entretener a ese mundo ficticio. Exactamente. Ya lo identificaste bien, pero un comentario bueno o malo, yo no me lo voy a llevar al pecho. O sea, es como que... Para mí es normal. Es como todo. Hay personas que le pasan, hay personas que no. Entonces, no te sientas mal si a ti no te ha pasado porque hay personas que sí se identifican porque sí lo han vivido. Como el pan quemado. O hay cosas que la gente lo coge, uno dice cosas y la gente lo coge bien personal. Demasiado. Son las redes sociales, no les deseado. Yo soy una persona que soy sarcástico y a veces es difícil. Yo digo algo que es sarcasmo y la persona... Ah, pero ¿qué se cree yo? Ya no, pero sí. Se va tirando loco. Yo tengo que hacerlo más exagerado para que entienda que es como que... ¿Cómo te gusta mejor? Es como yo le bajé en los mensajes eso porque en letras no se ve el sarcasmo. Y yo te lo puedo escribir y yo te lo estoy diciendo porque... Y yo lo voy a leer como... ¡Ah, yo sí! Lo van a interpretar como tú quieras. Como yo quiera. Que se me cago en mi madre. Que se que me cago en mi madre. Y el tipo está vacilando. Y eso... Eso es lo malo. Eso es lo malo mucho de la gente que a veces se lo toma muy personal. Pero eso es... Contenido. ¿Cómo te surgió el de ginecólogo? ¿Qué? ¿Cómo me surgió? La idea. Tenía cita de verdad y dijiste, voy a hacer una. Sí. Sí, entonces como que... ¿Tú lo has visto ese? No. Tengo que verlo. Tenemos que verlo. Yo había hecho hace... He hecho hace par de tiempo un video en el ginecólogo y ese video se me fue viral. Y muchas nenas se identificaron. Como que, diablo, a mí también me da vergüenza. Como que... Y entonces me tocó ir otra vez y yo dije, pues voy a hacer otro video. Y entonces como que a mí me gusta compartir si yo voy a hacer algo. Como que mi vida, compartirlo. Yo sé que... Hay gente que... Un día haré vivir. Y entonces en mi caso, como que literalmente la mayor parte de las personas que me siguen son mujeres. So, como que son temas que... No, y que quizá en aquel video no... Como ahora tiene un montón de nuevos seguidores. Sí. Tú puedes hacerle otra vez video. Sí. Que no... Que para unos nuevos yo no sé. También nuevos. Ay, me da vergüenza. Pero, ¿y qué fue el ginecólogo que te... ¿Cuál era la pacho? ¿Abrir las patas? ¡Ay, sí! No, y ahí hizo el video después de la camilla, ¿viste? Que me vean eso. En la burra. En la burra. Se fue el ejo. Que yo que... Que me vean... Loca. Es real. Y yo lo que pienso es... ¿Cómo fue? Ella habrá ido a otro sitio. Hizo el choque en el ginecó. ¿Qué? Yo estaba ahí. Fue en la cita de verdad. Cuando la dejaron sola. Aprovechó y lo hizo. En la camilla. Si fue así, eres más que hijo de puta porque... Ella... Pero no se fue la... Cuando te dejan sola, eh. Cabrón, él se fue y yo... Su escritorio. Yo me senté en su escritorio. Yo puse el celular en el escritorio. Y yo en Nua grabando. Como yo lo vi tan elaborado. Yo pensé... Él podía entrar. Él podía entrar en cualquier momento. Dios. Mira, imagínate yo que tuve una de meses de embarazo. Yo fui casi ocho meses y la otra vez decía a mí, no yo. Yo veía una película así de la tifa abriendo las primeras y le decía... Eso es real. ¿Sabes? Tú sabes lo que es tú abrirle la pájara a un tipo que no... Entonces, seguir. Ya el tipo se acostumbra a verte. Exacto. Ya el tipo dice... No, es que él es un día de trabajo más, pero no está... Es como a... Es una pájara más. Es una pájara más. Exacto. Para él es una pájara más. Yo tuve... Pues hace muchos años atrás, yo tuve una probatoria. Y al principio, cuando me sacaban la muestra, él iba a ir rando. Entonces, el tipo venía con la muestra y era como que así mismo. Y entonces tú estás como que... Ya a los últimos. Y mirando los hijos a los ojos. Y él mismo cambiaba la vista. Mira, él mismo cambiaba la vista. Mira. Ya como que ya está bien. Ya como que... Ya, cabrón. Porque primero no estaba ahí. Claro. Y yo digo, yo no creo que él sienta pasión estar mirándome la nieve, ¿sabes? Venga, cabrón, tiene que hacerlo. Y yo acá, cabrón. Sí, ellos ya están acostumbrados. Es uno como que uno está acostumbrado. Entonces, tú abres las patas. Y después la mierda, o sea, que te meten en el tapón. Mi amor. Tú abres las patas. Con estas luces que nosotros tenemos aquí para las cámaras. Y tienes a la enfermera y al ginecólogo así mirándote y buscándote. Que es lo que tú tienes. ¿Y en qué momento hay ello? Yo siempre me he preguntado. No sé, se me olvidó el nombre. El que brega con el ano y eso. Pero para los hombres, tú dices, o en general. En general. Ay, yo no me acuerdo. No, no, tiene un nombre. Y yo digo, ¿en qué momento a ti se te ocurrió? Quiero dedicarme a ver esto. Como que, punto de pensar, ¿sabes? Como ella dijo, quiero hacer contenido. Este va a ser mi trabajo. ¿En qué momento tú decidiste me apasionan los anos? Y yo quiero ayudar a la gente a bregar sus problemas. Intestinales. Problemas intestinales. Ay, no, por favor. Sí, eso está cabrón. Porque lo pensé por el ginecólogo. ¿En qué momento dijo? Yo quiero ser el Superman de la... Bueno. Bueno, eso se entiende. Se entiende. ¿Qué pasó? ¿Tú no has visto mi ginecólogo gay? No. ¿Tú no has visto mi ginecólogo gay? Y la mayoría son hombres, ¿verdad? Sí. El mío es un hombre, un señor. Sí. Es bien difícil. Como 60 años. La mayoría son así también. Sí. Pero el mío es bien bueno, al menos. Él empieza ahí, empieza a hablarme de otras cosas. Y yo, ay, sí, háblame de otras cosas. Sí. Distráeme. Distráeme, por favor. Sí. No me hagas entender que me la estás viendo. No me hagas entender que me la estás viendo. Hay una ansiedad que yo no sé, que sea rara y que se cree. Pero si ustedes le van a preguntar a alguien, le pueden preguntar a él, no hay nadie más experto en eso. ¿Verdad? Que tú digas, ¿qué tú crees? Una pregunta profesionalmente. ¿Cómo tú ves esto? Profesionalmente. ¡Está linda! Tú la encuentras en su lugar o no. Está. Pero se acostumbra y nosotros nos acostumbramos. Sí. Aunque no lo crean, nosotros nos acostumbramos. Pero debe ser difícil, después de que se acostumbran, que se lo cambien. Pero si me cambian a otro, ay. Eso es lo que te quiero decir. Mira, donde yo estaba, habían tres ginecólogos. Sí. Era como que eran tres. Y a mí me tendría el embarazo uno, el parto otro. Y cuando yo volví a la mente, porque tú vuelves después de la revisión, el otro. Normal, que yo te estaba. ¿No me vieron la pájara? Mírame, pues. Mira allí, ya la pájara es la de ellos. Por favor, puedes llamar de recesión para que también me la vea. ¿Sabes? Tú se la puedes llamar a alguien. Ya para enfermer la recesionista y a las chicas de allá, por favor, para me ver la pájara. ¿Por qué te hablo? Todavía me la vieron. Se me pasó con una amiga, le pasó que ella fue al ginecólogo y entraron a un muchacho que estaba haciendo la práctica. Ay, ya lo. O sea, estaba la enfermera, el ginecólogo y el muchacho que estaba haciendo la práctica. Karina, ¿tú tienes bebés? No. Ok. No, no. El día que tengas, ese es algo bien común. Nadie me fueron a ver la pájara tres prácticos. ¿Sabes? Tres, marica. Pero bueno. Eso es parte de él. Eso es parte del oficio. Y tu parte... El gaje del oficio. Claro. ¿Tu parte fue natural o fue cesárea? Fue natural. O sea, me vieron la pájara abriéndose. No, y con ese dolor lo menos que te importa ahora que me vieron la pájara. Eso es lo menos que importa. Pero está, cabrón, ¿tú sabes que está brutal? Como tú dices, como ellos deciden, ¿verdad? Es dedicarse a eso. Es como tú decidiste dedicarte a eso. Y eso es algo que tú no tienes que tener gusto y pasión. Porque la realidad uno no va a hacer algo que no le guste. Ay, sí, tú tienes que amar eso. Claro. Estudias con cojones. Mami, tú llevas dos años. Entiendes. Y el tipo cuando está con su pareja empieza a tocarla en la intimidad y que pega a examinarla. Ah. No, ¿sabes qué? Ya soy normal. Tienes una profundidad que... Mira, mi papá, soy un muchacho. Era ginecólogo. No, joda. Mira que... No, que estábamos ahí. Cuando terminamos, él le dio guille de ginecólogo. Él prendió el jodio flashlight de su celular y él quería que yo abriera mis patas porque él quería verme con el flashlight. Y a lo mejor era su sueño. ¡Ah! Ser ginecólogo. ¿Qué? Sabrás que yo no lo volví a ver en mi vida. Papá, te cortaste las patas. No, pero es que... Como los McDonald's con Karina. Que ya no quieren ir a los McDonald's. Tenía que hacer como el video. Ay, no. No, es que él me dijo que... Él me quería chequear a ver si yo tenía alguna enfermedad. Loco, ya. 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 Ya pasó. No. Ya terminamos. Mira, sinceramente, yo no tengo nada, pero viste, el último que estuvo conmigo, pues... Para que no se acaben, para que te vayas ahí normal, nebuloso, nebuloso. A ver, Karina, ¿qué ha sido lo más funny que tú dices? Puñeta, ¿en serio esto me pasó a mí? ¿En general o...? En general, lo que tú sientas que ha sido... Diablo. Increíble, de verdad. Vergonzoso. ¿El cómo? Uh, esas son duras. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, vergonzoso? No, no, no. ¿Cómo tú sientas? Lo que sea. Ah, yo no sé. Déjame pensar. ¿Qué tú digas? Diablo, ¿en serio esto? O sea, ¿qué tú digas? La gente no me va a creer esta mierda. Sea con pareja, con amistades, con los fast food, con lo que sea. ¿Qué tú sientas que tengo presión? ¡Pérense! ¡Vue pensar! ¡Deme un ejemplo! Ajá, exacto. Mira, a mí no me conocen ni de la paradería. Tienen que volérselo a Karina. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un video? No. Él iba a venir para acá, oíste. Él pensante. Él iba a venir, pero... Pero no, pero después no escribe y dijo que él había tomado la decisión y se retiraba de ser influencer. Ay, ay, ay. ¿Te dijo eso? Sí, que se retiró, se retiró. Karina, sigamos. Ay. ¿Cuál es tu momento? Más vergonzoso. Más vergonzoso. No tiene que ser un momento vergonzoso para ti. Para alguien que estaba contigo o lo que sea. Yo tengo uno, yo tengo uno. Dime, dime uno. Dime el tuyo, dime el tuyo. Yo tengo uno mío. Tíralo en lo que Karina piensa. Sí, porque yo... De chamaco, teniendo relaciones, me auto... hice la... ¿Qué? Parece, ¿sabes? De que te estoy diciendo Drácula un sangre o una cosa de... Ah, diablo, me acabas de acordar algo. Pero te estoy diciendo de que es malo. No jodas. No, 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 no. Malo, me parece que yo mismo me la hice. ¿Sabes? Una normalidad. Tú sabes que me encantaría saber. Eso... Te estoy diciendo que fui a la ducha y tú sabes que el agua como que par... Y te estoy diciendo... Bueno... Pero ven acá los hombres. Pero cuando le echaba así para atrás, era como que... No es lo que era. Y tú estás pensando... Tíralo, yo voy para el hospital así. ¿Qué hago? Como si tú perdonara la palabra, pero como si te hubieran partido. Literal. Loco, has chocado. Tu perdita la virginidad. Literal. Y ya yo... No, 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 tú pensabas. Exacto. Tú pensabas. Exacto. Esa fue tu primera vez. Quien sea que fue orgullosa. Mira, mi primera... Profundidad. Esa fue la real... Metía. Ajá, si fuera ginecólogo, esa fue mi graduación. Pero fuiste... ¿Eras tú solo? ¿O estabas con una muchacha? Eso sí estaba solo, por lo menos. Era más que susto, no vergüenza. Ahí era vergüenza y cagado. ¿Por qué puñeta voy a hacer? O sea, monté que yo voy a hacer. Tú sabes, nunca entendido si los hombres realmente... No, me fui, madre mía, espérate. Pero estaba botando sangre. Yo me fui. Una normalidad. Sí, a mí me pasó. Yo no quería... No, vamos a ir para el hospital, acompáñame. No, no. Me fui para casa. Asustadísimo. De ducha en ducha. Ya mañana yo voy a estar bien. Diablo. Cuando el otro día me levanto, voy normal. Diablo. Asustado, no querías ni mirar. Volvió a salir. Cuando el otro día me levanté para atrás volvió a salir. Diablo. Que quedé asustado. Y traumado. Traumado. Yo nunca fui a ningún lado. Esperé para darle agua, 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 agua. Hasta que paró la sangre. Sin tocarme, sin nada. No te desangraste ni cuenta con él. Hasta que yo... Hasta que quizás yo no estoy... Yo no estoy... Ahora mismo... Yo estoy muerto. Me invito a falta sangre ahí. Me invito a falta sangre ahí. Desde entonces no tengo sangre. Pero me pasó eso y es como que... Es como que... Es las dos cosas. Tú estás cagada y una vergüenza cabrona. Porque es como que... Y fíjate yo... Te partí. Qué guía, nene. Te partí. Con medio torque. No, eso no es una risa porque a mí me sucedió. Y al hombre le pasó lo mismo. A mí también. Él se asustó. Yo también. Como que me asusté pero le dije... Pues te partí. Pero él tenía experiencia y decía... Hubo así la bestia. Mira, te partí. Literal, partiendo bicho. Pero... Es que una vez... No lo hemos llamado al diálogo que es lo vení. Párteme el bicho. Que te partí el bicho, cabrón. Pero nunca pensé que el hombre realmente... Podía sangrar. Pero si tienes la... Si no te han hecho la circuncisión, la telita. No, es verdad. Yo pienso que eso... Sí, eso, eso. Es la telita que... Guau. Pero hoy la que te partió así... Te cojan esa telita y te hagan... Y la de atrás. Pero a mí me pasó con muchachos... También, Karina. Pero eso fue la verdadera. Entre la que partió a Nalpel. Pero él no lo tenía... ¿Y la partida de nosotros? Pero él no lo tenía ni afuera. Yo no sé qué diablo pasó. Estamos ahí bellackeando. Y yo no sé, de momento le empezó a salir sangre por el pantalón. ¿Y cómo tú te sentirías? Cabrón, yo me asusté. Yo me asusté. Yo como que... Ay, Dios mío, señor. Imagínate que ustedes tienen ese susto. Más la vergüenza. ¿Por qué tú dices puñeta? Más la vergüenza tuya. Yo me sentí orgullosa. No, no. Acho, yo me asusté. Es que yo no puedo ver sangre. Es mi sangre. A mí me da cosas ver esa... Y eso... Y eso como eso estar esto. Eso sale a presión. Eso es lo que le va a hacer. Eso sale a presión. Ay, Dios mío, qué locura. Está cabrón porque ustedes están bien reglas. Claro, yo rescaté. Mira que... La pregunta era para ella. Y yo terminé diciendo una mía. Mira cómo suda. Mira cómo suda. No, no, no. Mi vida cambió porque ahí fue... Desde ese entonces, ahí es que uno puede dar con despegue. O sea, me parece que uno tenía que dar asustadito. Aunque no pasa... De ahí para adelante ya. Su vida cambió. Ya que se joda. Den duro. Yo tengo un pana. Bota el sangre y su vida cambiará. Yo tengo un pana que ahora de verraco viejo fue a operarse eso. Ay, no. ¿Después de grande? Sí, pero yo digo, pero cabrón, ¿por qué? ¿Te molestaba algo? No, porque... Que se lo va a ver más grande. Dice él que se lo va a ver más grande porque ahí puede... Y podía decir... El cabrón me dijo literal esto. Ay, no. Si lo ve, él va a saber... No, no, porque ahí es que puedo despegar bien. Y te dice... El cabrón fue eso menor. No. Yo, cabrón, que te traste en eso nada más. Hombre, yo le voy a hacer bien honesta como mujer y mi punto de vista. Karina, tú me dices si piensas igual o cómo lo pensaría. Y yo lo pido. Zumba. Yo no me gusta que tengan la circuncisión. No. Me gusta el hombre con el pellejo. ¿Te gusta con el pellejo? Me gusta con el pellejo. Lo veo así. Lo veo así en ese pellejo y hago. No. A mí... O sea, necesito el pellejo. Necesito yo sacarte el pellejo porque es que no puedo. Ay, no puedo. Lo veo así como que tan... Tan liberal. Sí, sí, sí. No. ¿Qué tú piensas, Karina? ¿Te gusta con o sin? A Shumbala a mí me da igual. Está bien, está bien. Pero como que sí sé que por lo menos el hombre lo siente mejor. Como que puede llegar a sentir más placer cuando tiene la telita. Cuando lo tiene. Yo pienso lo mismo. ¿Pienso qué? Yo pienso lo mismo. Y en verdad... Y en verdad casi todos los nenes con los que yo estoy tienen la circuncisión. Tienen la circuncisión. Son bien pocos que no tienen... Me ha pasado. Que tienen la telita. Que sí me ha pasado. Ay, no, fatal. Eso sí. Pero... Me lo hicieron ese día. ¿Oíste? Ese día me lo hicieron. Ah, pero... Literal ese día. Y no se grabó. Se grabó. Mira, tengo algo, algo que me pasó. Zómbalo. Yo no sé... Bueno, a mí me dio vergüenza. Es... ¡Ay! ¡No! Yo de mi ex. Ok, yo estaba en casa de mi ex. Yo estoy soltera. Karina. Karina. Odiamos a los ex. Suéltalo. Pa' tu ex. No, no fue nada malo. Fue yo como que... Yo me estaba bañando y yo me estaba afeitando. Porque yo iba a meterle. Yo íbamos a... Tú estabas poniéndote ready. Claro. Entonces, mira, a mí me... ¡Ay! ¡Qué charme! A mí me sale... Bueno, yo entiendo que a todas las mujeres... Fíjate, también, no acabo yo en no afeitarte para ir a meter mano. No, pero es que... Ok, yo no sé si a todas las mujeres le pasa, pero a mí me salen como que unos pelitos alrededor del pezón. Ok, sí. Entonces, yo como que... Tú te lo sabes con pinza, pero a mí me dio con afeitarme. Y yo así, y yo... Te cuento. Yo me llevo el jodido pezón. ¡No puede ser! Cuando yo miro así, yo veo el fucking... Un canto del pezón en la navaja y yo estaba botando sangre, botando sangre y yo decía, diablo, y después... ¿Cómo yo le digo a él que yo me estaba discafeitando el pezón? ¿Quién carajo se afeita el pezón? ¡Ay, no! ¡No! ¡Cabrón! Y después... Yo nunca le conté. Yo le dije, no, es que yo me estaba afeitando la pata y sin querer... Con una curita. Ella con una curita. Yo me puse una curita. Dios, yo chingué con una curita en el pezón. Tiene que ser horrible. Tiene que ser horrible. Si va a chupar aquí, no, en este no. ¡Ay, literal! ¡Chupame la otra! Literal, estaba con una nada más. Es como si un hombre se llevara el canto a una bola. ¡Qué asco! ¡Ay, no! Yo el canto que más me llevo ha sido el latín. Porque yo creo que es bien raro, porque como uno se... Que uno, literal, pasa la navaja ahí y no... Chico, pero a veces... Yo por lo menos, tú sabes, cuando tú te cortabas mucho aquí, a mí me pasaba aquí, aquí mismo. Y yo por lo menos, yo las tengo media cano ahí. Y yo me paso más, Kina. Pues no, yo me pasaba la... Solamente me afeito acá y aquí me paso más. Tú hacer esto, yo por lo menos me afeito de esta forma. Así. ¿Cómo? Como que la navaja la paso así. Para que me... Sí. ¿Cómo que así? Acuérdate que todos los pelos crecen para todos lados. O sea, tú te haces así. Es una loquera. No. ¿Verdad? Claro. Trátalo para que tú veas cómo te quedas esa piel... Mira esta piel. No, es que por lo menos... O sea, eso es en el toto, a ver. En el hasta en el... Oye, te lo juro. Te lo juro. Te lo haces con cautela porque te llevas el gajo. Yo tengo que darle a favor del pelo. Si le doy en contra, eso me voy a hacer. No, tú te haces así. Yo me hago así. Es sangrado. Tengo que darle a favor. Tengo que darle a favor. Ay, pero después cuando tocas tan... Pero tú estás con un brodo de sangrado. No. Y en esas áreas. Ay, no. El punto es... El punto es... ¿Qué guillete de ese n? Y yo lo puse a sangrar. Así habrá dicho muchos años de la vida. ¿Qué guillete tiene ese pendejo? Y yo lo puse a sangrar. Sangrar y cagado que se veía. Lo partí. Porque eso es lo que decimos. Lo rompí. Lo rompí. Ya... Para ustedes, sean guillete también diciendo eso. Así que, amiga, sea quien sea, orgullosa de ti. Fíjate, yo nunca tuve esa... Que todavía hay gente que lo tiene como que esa de que... Ah, era... Yo fui el primer... Esa mierda. Vete para el carajo. Vete, vacila por ahí en la vida. Pero tú viste a una primera vez. Y ven con experiencia para donde de mí. Ready. Yo no quiero eso de... ¿Verdad? Yo fui el primero. El que no es esa mierda para que esté... Eso es un poco de... De tétrico. Sí, para que esté... Bien, bien, bien. No, 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 que tú vengues y hágate todo ya. Ven con eso. Esa mierda. Sí, yo siempre escuché eso de que... Yo prefiero gente con experiencia que... Claro, esa mierda. No sé. Que me cojan... No voy a... Ah, tú no, tú no. No voy a comentar. Desde que lo partió y lo puso a sangrar. O sea, eso fue una adicción. Ahora ella quiere solamente partir. Me lucí, me lucí. No, pero a veces es gracioso enseñarle un poquito. Como que... Lucirse. ¡Ah! Lucir... A mí... Me gustan... Siempre me han gustado menores que yo. ¿En serio? Siempre. Eso es lo raro, ¿verdad? A mí mayores, sí. No, me gustan menores. A mí mayores. Yo tengo 27 menores que tienen 21. ¿Pero eso te ha pasado desde los tiempos de la escuela? ¿En serio? No, en la escuela no podía ir a la pila abierta. Ustedes en la escuela siempre están buscando ya... Claro, experiencia. Hasta que encontré mucha experiencia. Entonces, los hombres adultos eran como bien tóxicos. A mí me ha pasado que yo he estado, por ejemplo, lo más grande que yo he estado, cuando yo tenía 21, estuve con uno de 31 y fue senda mierda. A mí me han partido uno de... Bueno, pues yo estuve con... No, unos menores. No, no, yo estuve con uno bastante mayor. Y fue como que mi experiencia de chamaquita, yo así enamorada del tipo, par de años largos mayor que yo. Y entonces cuando como que entra este mundo de los menores, el colágeno, mi juventud... Ay, qué rico. Fue rico. Dilo, Karina. Es rico, es rico. Yo no lo discrimino. Últimamente yo estaba como que... Es rico, es rico. Menores que yo. Es muy rico. Después que estén partidos... Después que no te den ese mal rato. Diablo, qué papelos. Karina, ¿y cuál es? ¿Cuál es el...? ¿Qué videos de los más que te has disfrutado tú vas a hacer que tú digas, este me lo... O el más que te guste a ti que tú... Si a ti te dicen... Tú dices, yo soy creadora de contenido. Y te dicen, ok, enséllame un video. ¿Cuál es el que tú dices? Voy a romper. Ajá. A eso yo creo que yo siempre la rompo. Ah, ya está. Yo, yo, ahí. No, pero... Pero... Eso es como si el tipo viene... ¿Alguna vez tú has partido un bicho? No, yo he partido un bicho. Ah, diablo, pero... ¿Estás dolido con eso? ¿Estás dolido? No, no, al contrario. Mi vida cambió. ¡Ay! Mi vida cambió. Pero en verdad no, como que... Soy un mejor hombre. En verdad, yo me disfruto todos mis videos. Como que... O sea, antes de yo subirlo, como que... Primero me tienen que dar gracias a mí. Si no me dan gracias, yo no los subo. Ok. Entonces, como que... Si no, me da mucho cringe. Como que literalmente yo los subo... Yo los veo y yo... Diablo. Yo voy a partir. Este. Este. Diablo, qué gracioso me quedó esto. Este. Y los subo, como que... Si, si, si. Si no te cobran a ti. Ven aquí, caridad. Y con todo esto de tus videos, de que te gusta la comedia, ¿a dónde te gustaría llegar? Pues, es que yo quiero hacer muchas cosas. Como que yo estoy haciendo muchas cosas. Ahora estoy empezando un proyecto. Estoy con Joshua. Estamos creando una marca. Y estoy creando como que tiendas online. Entonces, quiero seguir haciendo contenido como que esto... Desde que soy bien pequeña. Como que... Pero te gusta... Están creando una marca en ropa. Para ropa. Y para... Ok. Sí, para ropa. Para ropa. Pero no necesariamente como que va a ser específico de ropa, pero sí. Ok. Sí, puede que crean otro tipo de ideas después más adelante. Como que son diseños, van a ser marcas que se van a poner en diferentes... Como que en ropa, pueden ser en botellas, pueden ser de estos... Sí, lo que te pida la gente. ¿Alguna vez has considerado este presentar eso en vivo? ¿Qué cosa? Como un estándar. Yo sí también. Es que yo quiero hacer muchas cosas, pero yo estoy escribiendo un libro. Como que estoy escribiendo un libro. Estoy... Yo me encantaría... Porque es que yo recuerdo yo... A mí me encanta hacer reír a la gente y yo estudié actuación. Entonces, a mí me encantaría eso. Como que tener mi show y poder llenar un teatro y ser yo. Como que monólogo, comedia. Como un stand comedy, ¿no? Sí. ¿Y qué tanto te ha ayudado eso que tú estudiaste? Porque yo tenía esa impresión. Como que yo... Esto no es improvisado. ¿Te ha ayudado mucho a la hora de crear contenido? ¿Aplicas técnicas o whatever? A la hora, ¿verdad? Es más instinto que lo que... No, no, sí. Sí, en verdad es como que es más como me sale, pero sí, por ejemplo, como que la gente lo ve así, pero a veces yo repito mucho como que... Claro. Como que hasta que yo no me sienta, no, yo quiero que mi cara se vea así, que este sea el gesto que... Sí, que hace varias tomas del video. Yo me tardo un montón grabando. Sí, maniática soy, ¿no? Y que... Y por ejemplo, como que puedo hacer una toma aquí, pero la otra toma encima de la nevera, encima del techo, o sea, o hago como que diferentes tomas. Porque también como he estado ya unos años en TikTok, yo he aprendido como que cómo hacer un video, como que... Yo sé cómo un video... Cómo hacer un video viral, cómo hacer, aumentar. Entonces como que, por ejemplo, los primeros segundos de un video son los más cruciales. Claro. O sea, yo siempre trato de que mis videos empiecen de una forma, o una forma que la gente... Que te retenga la atención. No, porque es que así en... Que la gente como que... En todos estos contenidos también te dicen los primeros cinco... Y la música también. Sí. Si tú sabes, si tú empiezas un intro muy monótono en una canción, ya... La gente se aburre. Tienes que darle ahí, porque eso es lo que hace que retengan la persona. Sí, pues he aprendido mucho como que el cómo... También como que ya conozco a mi público, o sea, usé lo que le gusta y qué sé yo. Pero he estudiado mucho como que la plataforma de TikTok. ¿Tienes algún comediante que te guste mucho? Que tú digas, cojo, lo veo y cojo tips o algo. A yo no. No, no tienes ninguno. Pero yo he visto, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre, pero he visto. Y como que comediante y qué sé yo, pero fíjate, no. Nada que te mate, como uno dice. No, pero es que son... Es que, fíjate, yo no suelo ser... Como que yo no soy muy fanática. Ok, eso está bien. Como que yo no soy súper fanática como que un artista. No, es como que yo vivo mi vida, hago mi contenido, lo subo y sigo. Muy bien. Exacto, exacto. Muy bien. Y a veces me sorprendo, como que... Como que... Se me olvida que, guau, me sigue mucha gente. Como que a veces yo salgo a la calle y la gente me pide fotos, me saluda y se me olvida. Está brutal, ¿verdad? Sí. Soy... Mira, ¿de dónde salió el bae? Ay, mía. Bae, de la bae. Mira, yo no sé. Mira, ok. Antes, en mi primera cuenta, yo empezaba los videos con... Yo empezaba, bitch, corbe, corbe. Y eso era un tren. Y yo empezaba mis videos así y yo no sé cómo diablo. Eso como que... Bae, yo no sé. Yo una vez dije bae. Bitch. Era bitch, corbe, corbe. Y a la gente le gustaba. A la gente le gustaba. Yo vi el de bae, bae. Eso lo dije. Pero ella siempre empieza ahí. Y en la bio lo tiene también. Sí. Porque ya la gente... Esto me gusta, bitch. Yo me lo traigo aquí. Y a la gente le gusta. Entonces, pues, ya como que yo así... Ese es tu lobo. Sí, yo bae. No, pero bueno, porque ya tú dices eso y es bueno una palabra cachi que ya tú arrancas y ya... No, siempre, siempre que me encuentro gente en la calle, siempre me dicen, ah, tú eres la de bae. Sí, que ya te reconoce. Eso, ¿ya fue también con la maña de lo de actuación o fue tú estudiando la plataforma? Eso de poner una palabra ahí... No, eso fue bien espontáneo. Como que yo... Es como cuando tú tienes muletilla, es que se dice... Y pues se me quedó como que pegado y me quedé así y yo, ah, pues, ya. Se quedaron así, bae. Así se queda. Le voy a llamar. Así se queda. Como que... Casi siempre como que... La gente se acostumbra y te llama así después. Sí, claro. Sí, literal. Siempre que me ven. Porque te reconocen. Siempre que me ven. Literalmente te reconocen por eso. Sí. Es como un lobo. Como si fuera tu lobo. Es como esta nena que dice, amiga, me encanta. No sé por qué siempre la menciono, pero me encanta. Amiga. Y todo el mundo sabe que es ella. ¿Sabes? Igual contigo. Exacto. Igual contigo. ¿Cuánto, cuánto más o menos video tú sacas semanal? Yo trato de subir un video diario. Hay a veces que se me hace difícil porque yo no vivo sola. Yo vivo con mis papás y a veces hay gente, pero yo trato de subir como que... Mínimo como que dos videos diarios, pero a veces no puedo subir un video diario y cuando pasan tres días y yo no subo videos ya me da ansiedad. Me da mucha ansiedad. ¿Y de cuánto tiempo lo subes? Casi todos son un minuto y medio. Ok. Trato que sean un minuto y medio. Dos videos diarios. ¿Cómo no te ha tirado un citrino? Alguien de pan, pan. Como que si no quieres que se queme el pan y ella haciendo un minuto de ellas. Te lo juro, las marcas deben entender que no hagan el anuncio. Un anuncio, exactamente. Una promo. Claro. Y mucha gente me ha escrito, mucha gente me ha escrito para eso, para colaboraciones, para promociones y qué sé yo. Tú aprovechas todas las oportunidades. Pero mucha gente nos quiere pagar. Ah, no. Así no se puede. Ese es el problema. Ese es el problema porque si yo te voy a buscar a ti, ventas o lo que sea, tú sabes cómo tú me... Hombre, me ha pasado que la gente se aprovecha. Es como que me dicen, ah, y yo trato de explicarle porque es cómo tú pretendes que yo literalmente estoy trabajando para ti de gratis. Y entonces hay cosas que yo hago, sí, como que, pero a veces me cansa porque siguen como que, ah, pero... Y hubo una vez como que me enviaron un producto sin decirme, me lo enviaron y ya. Como que para que yo se lo promocionara. No, no, pregúntale si quiere que yo coja en serio tu producto y tú vas a coger en serio tu contenido. Claro, claro. No es que las personas, perdón que te interrumpa, no saben el sacrificio que es crear el contenido porque ven que tú estás... Tú has hecho videos en la nevera. Tú sabes que es un rato, tú no es que tú pusiste el teléfono, te salió y ya. Es que, Hacho, yo tengo también... En la nevera no puedo. Ya sé. Mira, yo me he caído, yo me he matado. Como que haciendo, grabando... Pero tú sabes... A mí me han cogido puntos. Te puedo dar un consejo. Busca una cámara o algo que tú puedas poner que esté grabando mientras tú haces. Y después tú puedes poner los clips de bloopers. Exacto, corta. Mira, ese que te cortaste... Yo me compré una cámara. Ese que te cortaste, eso era contenido, eso era viral, eso era... Diablo, eso... ¿Entiendes? Eso fue así... Eso es un... Eso es un blooper. Claro. Y ahora estoy... Quiero hacer YouTube también. Que la gente está ahí esperando videos. Debes hacerlo, debes hacerlo. Arriesgarte. Arriesgarte. Y tengo el apoyo de la gente, en verdad. Y creatividad. Que eso es lo que importa. Algo distinto, porque... Eso es un mar de tantas cosas que hay. Un océano. Sí. Y que algo te llame la atención es porque es algo distinto. Porque... Si no, tú no vas a estar... ¿Cómo se llama? Carlos... Carlos algo. Montes... 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 Es algo de Montes. Ese es otro cabrón que los pido que yo mismo decía... Montesquieu. ¿Y cómo el cabrón hizo eso? Yo decía... Pues... Eso es distinto, ¿entiendes? Ay, no. ¿Tú sabes quién me mata a mí demasiado? Que yo digo... ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué fucking imaginación tiene Marco? ¿Cuál? Espérate. El que la bendecida. ¡Ah! ¡Dios, lo sé! Loco, ese tipo hace unos videos porque él... A yo me encanta, a mí me encanta. Él se hace pasar como si fuera una mujer. A yo le está cabrón. Una chapeadora. Está cabrón. Y el tipo tiene... Que yo le digo... Este cabrón... Tienen que... En verdad... Es uno de mis favoritos. En verdad... Él tiene que tener... Algunas amigas o algo que le cuentan historias porque... O sea... Literalmente... No siendo hombre, o sea... Como que tiene historia ahí. Es increíble. ¿Sabes? Él se maquilla... O sea, el tipo es una bestia. Real, real. Él hizo una stand comedy aquí en Puerto Rico. Tristemente no pude ir, lo siento. Pero... No, no sabía. El tipo es una bestia. El tipo es una bestia. El tipo es una... O sea... Y tiene una... Sí. A mí me encanta él. Es una mente increíble. Una imaginación increíble. Loco, porque... Yo admiro mucho eso. Esa gente es increíble. Es... El proyecto está como si él fuera una mujer. Y lo que era real. Las mujeres... Vivimos. ¿Entiendes? O no se... Yo me identifico. Es como que... Diablo, qué cabrón. Yo también. ¿Cuál es el último vestido de mujer? Literal. Yo me identifico. Loco, real. O sea, los invito a que lo vean también. Sí. Él me encanta. ¿Cómo te consiguen en las redes sociales el que no... El que viva en... Karina Michelle, así mismo. Karina Michelle. Y en Instagram... Yo tengo que cambiar ese username. Mira, está como Carla. Yo, Karina089. ¿Qué es eso? ¿Eh? Está cogido el... Pero Karina Michelle. El de TikTok está cogido. ¿Qué? El de TikTok lo pone en Instagram. ¿Ya alguien lo tiene? Fíjate, no lo he intentado. ¿Qué? ¿Qué? Lo primero que hay que hacer. ¿Sabes, Karina? Es que mira, yo como que... ¿Quieres cambiarlo pero no lo intentas? Sí, tú tenías el Instagram tirado. Es que ese era mi... El Instagram era tu Facebook con Guille. ¿Sabes? Como si fuera un Facebook personal. Sí, yo ni uso. Es que ese era mi Instagram personal. Como que literal. Y yo... Sí, a ti lo que trae esto fue el TikTok. Sí, exacto. Y a veces la gente lo empieza a compartir y llega hasta Instagram. Exacto. Por más que uno no quiera. Pero a mí me pasaba así. Como que la gente que me está siguiendo ahora en Instagram... Es de Instagram. Como que no vienen de TikTok. No, yo entiendo que para marcas es más conveniente el Instagram. Eso me ha pasado porque yo antes... Yo tengo medio millón en TikTok y yo antes de no tener seguidores en Instagram, a mí no me buscaban para hacer colaboraciones. Desde que tengo seguidores en Instagram. Es que... Que yo pienso que el de TikTok es como un contenido más desechable, más rápido, mucho y la... Es que el TikTok es algo que está bien. Quizás es que es más difícil. Y lo sé porque lo he escuchado de creador de contenidos de TikTok que tienen millones de seguidores. Y ellos están esforzándose para tratar de crecer su Instagram. Sí. Porque ahí las marcas les... Es más duradero. Tú pusiste un post. Tú pusiste... ¿Sabes? Puedes sacarle más beneficios. Cuando la gente se enfoca en TikTok, TikTok, TikTok. Y Instagram también es una buena plataforma. Sí. A mí me encanta Instagram. Oye, tú lo reciclas, ¿verdad? El mismo ritmo de TikTok es lo por acá. Exacto. Ya. Exacto. No tienes que hacer uno distinto. Sí, pues es como la gente que los comparte como tal. Y la verdad es que tú ni siquiera tienes solamente que compartirlos. La gente los sigue compartiendo y tú no tienes ni puta idea de dónde llega. Literal. Porque la gente los sigue... Ven acá. Cuando una... Siempre tenía esa duda. ¿Qué? ¿Qué? Si tú haces un video y, por ejemplo, yo lo guardé. Ajá. O... Digamos, lo guardé y lo subí a mi... ¿Te sale algo? Sí, porque hay páginas que roban los videos y lo hacen viral. Y las páginas se van virales por videos que ni siquiera son de ellos. Pues nosotros pasó... A mí me ha pasado. Nosotros antes poníamos el... el watermark abajo, bien bruto quizás. La pichadera lo ponía abajo. Ellos venían, lo cortaban, lo desaparecían, ponían el de ellos en el medio y hay unos reels de billones de views que son de aquí, que eran unos de Feli, que brea con nosotros. Y lo hicieron virar ellos con el watermark de ellos. He visto de hecho. Y de ahí para adelante empezamos a hacerlo. Por eso, por ejemplo, te hago uno a ti. Vas aquí. Ajá. ¿No quieres picar? Vas a tener picar. Poner la cara así. A la boca. Que lo pasó al principio, le daban crop y ya. Sí, he visto eso mucho. Es que lo he visto. A mí me pasó una vez en TikTok, pero en mi otra cuenta, que yo subí un video y ese video se hizo viral y TikTok me bloqueó ese video por incumplimiento a la comunidad y otra persona cogió mi video, lo subió y el video se hizo viral otra vez. Desde su cuenta. Desde su cuenta. Y TikTok se lo dejó, nunca le borró el video. Qué cosa. A mí eso me lo pongo. Venga, es que eso será cuando te reportan o algo así, te reportarán el video. Exacto. O, por ejemplo, es que TikTok es bien como que estricto. Como un Facebook. Es que. Porque Facebook es. Fíjate, yo no uso. Pero, por ejemplo, yo puedo subirlo. Otros días yo subí un video que era sobre, qué sé yo, yo estaba, yo no estaba hablando de nada sexual y él me lo contó como si fuera algo sexual. Yo no sé si yo estaba como que sacando la lengua, qué sé yo. Y entonces ese video me lo desmotizó. No era el que hacía el ruido, si tú hacías el ruido de. De ASMR. Ese video que yo estaba haciendo nada sexual. Yo no dije nada sexual y ese video me lo, me lo desmotizó. Sí que ni siquiera es, es hasta por hacer una, una, una facción. Sí, me puso como que este video está incumpliendo. El de la camisa abierta. Nosotros entendimos que era eso porque no había nada. Yo hice uno con ella que no era ni hablando. El de la camisa abierta. Nada, nada. Nos pusieron en, en, en YouTube te lo ponen, está verde, es que estás bien. Amarillo es que están restringidos y entonces no le da, no se lo recomienda a nadie. Ya lo que es. Es que tienen que buscar el video y cualquiera cogió los números, tienen que buscarlo. No es que le va a recomendar a nadie. Pero así, aún así es una estupidez. Y no te pone anuncio. Y el rojo es que está guayado. Pero lo dejó ahí, nosotros lo reclamamos y nada. Como que tú no decías nada, no se habló nada malo. Le quitamos el zoom, a ver si quitándole el zoom, cuando tú hablabas aparte. Ajá. Y es cuando le da con joder, porque ¿cuántos videos tú no ves por ahí? Con esa misma. Peor. Tú te sentaste aquí con esa misma. Que estábamos todos. Ajá, ese mismo día. Y ese pasó. Sí. Que lo tiramos después. Es como que raro. Maybe a lo mejor era el zoom. Qué sé yo. Ahora mismo lo que estamos haciendo es que nos da. Lo reclamamos. Lo reclamamos mucho. Tenemos que adelantar un par de días, ejemplo. Que es el truco que hemos cogido. Pero nos sale amarillo, nos está saliendo joder, súper ñoño, por cualquier cosa. Lo reclamamos otra vez. No era bobo. Como una apelación. Y como a los cuatro o cinco días, pues ya te dice, te lo quitan. Pero, que no jode, porque si ahora mismo grabamos este, pues yo lo necesito que esté verde cuando lo tire. Eso ya tengo que trabajarlo rápido. Tenemos que trabajarlo rápido. Subirlo. Reportarlo. Esperar tres o cuatro días para poder tirarlo. Diablo. Pero como ya ahora mismo tenemos como doce contenidos ya subidos, para eso mismo, que ya este está verde. Y a veces vamos, a veces queremos sacar, vamos a poner, queremos sacarle garina este lunes. Y a veces tenemos que jugar porque, ay, si todavía está amarillo, deja sacar aquel que está verde. Está brutal, ¿verdad? Porque quizá el primer día. Y eso es por YouTube. Eso es YouTube. Antes no nos pasaba, nos está pasándose como un mes. Como que, quizá, lo sacaste, cogió los views, tú lo tenías amarillo, no lo cobraste porque no está saliendo anuncio. O sea, si no sale anuncio, no cobra. Ahí es donde más views cogió. Me lo pusiste verde, pero ya cogió el montón. Diablo. O sea, lo que estamos tratando es de jugar con eso ahora porque no es cualquier cosa. Estás sabiendo que el de OnlyFans se ha hecho este año 384 millones. Lo que tú estás haciendo un dineral por algo que tú ni estás mostrando. O sea, la otra gente muestra para llenarte el bolsillo. Literal. ¿Qué es eso? 384 millones. Karina, antes de... No, y hay un montón de mujeres que han hecho un montón de chavos. Sí, también. Pero eso está cabrón ese tipo. No, ni hablaré de eso. Una normalidad. Karina, me diste las redes sociales, que vea esto, comenten, vean los videos, vamos a ponerlo. Despídete de la gente con el personaje en play. ¿Cómo lo harías? ¡Ay! ¡Veis! ¡Ay! Ha hecho... En verdad... ¿Ya? Yo nunca me despido. Yo odio despedirme de la gente, pero ustedes saben que yo lo aprecio y gracias por el apoyo. Espero que vean este episodio. ¡Cabrones! Espero que lo vean. Los voy a estar hostigando. Gracias por venir y espero que otra vez te inventes algo con Carla un día esto. Claro. Ha hecho obligado, obligado. Claro que sí. La pichadera posca. Denle like y compartan el video y comenten también. ¡Nos vemos! Gracias. La pichadera. ¡No! La pichadera. ¡No!